Infarto agudo al miocardio, insuficiencia respiratoria y daños en el hígado son algunas de las consecuencias de mezclar bebidas energizantes, estimulantes sexuales, alcohol sumados al uso de la juca, ingredientes que forman parte de un experimento muy peligroso que se ha convertido en una moda entre jóvenes que buscan placer al máximo. La mezcla de todos estos elementos estimulantes y depresores a la vez porque es una combinación es la búsqueda del placer. Lo que los consumidores de estas combinaciones de sustancias ignoran, su placer podría terminar siendo mortal. En algunos casos la falta de información los expone a lo peor, afirman los especialistas. ¿Qué es lo que provoca? Una hiperactividad cortical. Y esa hiperactividad cortical te da también una hiperactividad cardiovascular, un estímulo a ese corazón que se crece y provoca estallido brusco de las fibras tendinosas del corazón. Estos estimulantes también conllevan con la bebida energizante a daños en su estómago, a daños en el hígado y además de eso producen accidentes cerebrovasculares, los llamados ACV, cuando tú mezclas alcohol y otras drogas. Los elementos de la peligrosa mezcla de moda entre jóvenes puede variar, pero principalmente incluyen alcohol, tabaco, bebidas energizantes, estimulantes sexuales, drogas y huca. Es precisamente debido al incremento de los infartos en jóvenes que el Ministerio de Salud Pública a través de diversas instituciones conformó el Clóset de Alcohol, organismo que como reacción a esta problemática intenta poner fin a la mezcla de la muerte. Todas las instituciones que preocupados como la policía, la MED, por la problemática del inicio del consumo de alcohol tan temprano, porque como sabrán el consumo de alcohol lo inician de una manera inconsciente los padres. Entre el Consejo y Salud Pública se ha creado el Clóset de Alcohol y nuestra función ahí es trabajar en el diseño de las políticas y lo que tiene que ver con el tratamiento de esta problemática a nivel de salud pública. El doctor Elías Tejeda, coordinador de las actividades del Clóset, explica que buscan concientizar sobre los peligros que representa para la salud consumir estas sustancias. Asegura que los padres inciden en que los hijos se inician a temprana edad en ingesta de bebidas alcohólicas. Hay padres que en una sociedad machista como esta lo que quieren es que su hijo se haga un hombre desde temprano y entienden que ser un hombre es mojar un dedo de alcohol y llevárselo a los labios para que nadie lo enseñe. Nuestros adolescentes, aclarando que adolescente es aquel que está entre los 10 y 19 años y 11 meses, están mezclando las bebidas alcohólicas con bebidas energizantes. Problemas múltiples que pueden traer. Primero tenemos que ver que aquí se están incumpliendo muchas cosas, se le están dando o vendiendo bebidas alcohólicas a menores de edad. Mónica Carrión, especialista del departamento de familia, advierte que los daños que ocasionan las bebidas energizantes son graves y se debe prestar atención al tema. Las bebidas energizantes tienen por general cafeína, tienen guaraná, tienen varias sustancias. Pero si hay una persona que tiene una condición persistente que no conoce, al ingerir estas bebidas puede tener como resultado cualquier condición o cualquier afección cardíaca. Y por ende puede terminar falleciendo, como hay algunos casos que se están presentando, que están viviendo, ingeriendo alcohol, bebidas energizantes y también tomando estimulantes sexuales. Esas llamadas bebidas energizantes, lo que dan no es fuerza muscular, lo que dan es un sobreestímulo cortical. Igual que el que se da un pase con cocaína, igual que el que hace un uso de otras drogas como la metanfetamina, la acerofedrina, el ácido lisérgico de manera directa. Esto mezclado con alcohol, con cerveza y con otras cosas. Eso da como consecuencia entonces que haya mucho daño a nivel de corteza cerebral y un volumen importante de infarto agudo del miocardio. El destacado psiquiatra secundino Palacios mira con preocupación el tema y advierte que la juca en muchos casos lesiona los pulmones y provoca muerte por insuficiencia respiratoria. El pulmón es una malla de tejido y ese tejido que se llaman alveolos se colapsa y un pulmón de ambos lados, derecho e izquierdo, se llega a convertir en un muñoncito en la parte superior y provoca muerte súbita por insuficiencia respiratoria. Pero al mismo tiempo destruye el riñón. En tanto Manuel Herrera, psiquiatra del Consejo Nacional de Drogas, identifica también existen trastornos cerebrales que por el uso de estos componentes, que como si fuera poco aumentan la violencia y los accidentes de tránsito. Los daños son múltiples. Empiezan por tener daños en el corazón, daños intestinales y daños en el cerebro, que es el peor de los daños, es decir, daño biológico del cerebro. Al producir estos daños, pues producen, ¿cómo le voy a decir? Porque aceleran el metabolismo celular de la célula nerviosa. Otro de los peligrosos ingredientes y de los más utilizados en esta combinación letal son los estimulantes sexuales, los cuales tienen diversas consecuencias. En esta misma semana, un hombre falleció alegadamente tras el uso de una de estas pastillas. Por este caso, el Ministerio de Salud prohibió su venta a menos que no sea recomendado por un especialista. Hay personas de equidad que son diabéticos e hipertensos buscando estimulantes sexuales. A todos esos ciudadanos que tienen 70 y 75 años, que tienen 80, que recuerden que tuvieron 16, 14, 15, que no pueden tener un pene de 18 años y un corazón de 90 o de 80. Entienden que es preocupante que existan menores de los 12 años utilizando drogas, alcohol y cigarrillos. Con relación a la población adolescente, ha incrementado la mortalidad por accidentes de tránsito y muchas veces está ligado a la ingesta de alcohol de estos jóvenes. Porque, como te digo, la adolescencia es una época de efervescencia y entonces muchas veces son imprudentes, que no miden sus impulsos y actúan de manera sin pensar en las consecuencias. Imagínate, si al alcohol se le echa tabaco, si al tabaco se le echa cocaína y crack, tú puedes imaginarte qué efecto provoca en un organismo tan frágil como el de los adolescentes. Son múltiples los daños que ocasionan estas mezclas que actúan sobre los consumidores de forma letal. Lo que más conviene a la población dominicana, sin dudas, es la regulación de la venta y comercialización de dichas sustancias, así como el cumplimiento de la Ley 136-03, que prohíbe que los menores puedan comprar alcohol. Gracias por ver el video.